El cielo es un sol, un mundo sin suelenos Usa tu visión de una canción, triste sin miedo Y conocí, cruzó los dedos Y ahora sí que no puedo vivir sin el que es lloré El cielo es un deseo, que no se nos da para vivir He recorrido el mundo entero, en una casa te debo decir El cielo es un deseo, que no se me gusta el corazón Me encontrar, necesito a los que tienes tú El cielo es un deseo, que no hay miedo a las leyes El cielo es un deseo, que no hay miedo, que no hay miedo El cielo es un deseo, que no se me gusta el corazón Me encontrar, necesito a los que tienes tú Oh, la dedicación, la mujer pegajó de su carne que llegó Un frío de sal, el cuerpo abandona en el desierto Y mi pasada, los dedos, los dedos Y mi pasada, los dedos, los dedos Y ahora sí que no puedo vivir sin el que es lloré El cielo es un deseo, que no se nos da para vivir He recorrido el mundo entero, que no hay miedo a las leyes El cielo es un deseo, que no se me gusta el corazón Me encontrar, necesito a los que tienes tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!